¿Cuál es la oportunidad de darles gracias a Dios? Debajo de la cama, sabemos como está la situación, que muchos padres no tienen la oportunidad de regalarles tal vez lo que quieran, un juguete a los niños, gracias a Dios le da la oportunidad de uno que uno lo puede hacer, con mucho gusto uno le da este hermoso día como están los niños, súper feliz hoy. Yo me siento satisfecho y la familia también al ver lo que ella ha hecho por su pueblo, él no se le cuida de su pueblo, siempre le da su ayudito a su pueblo. Raffi gracias por todos los reyes cada año, que los siga bendiciendo Dios por estar dando a los reyes cada año. En mi caso que Dios los siga ayudando más para que siga operando con el pueblo. Estoy agradecida de Dios y de Raffi por todos los niños que lo han puesto alegre, porque los padres no tenemos con qué comprarle, y gracias a Dios y a Raffi hoy van a disfrutar de su juego. Los hijos míos no tenían reyes, mi nieto, pero ya sí tienen, y gracias le doy a Dios, primero a Dios y después a Raffi, que Dios los ayude y los protege, Dios los siga ayudando. Gracias. 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 Gracias.